Muchas felicitaciones de ser la nueva ganadora de Miss Latina Love Island, una gran responsabilidad. Súper, súper, súper emocionada, no me lo puedo creer, no sé por qué gané, pero estoy súper agradecida. Ganaste por toda la actitud y por toda la buena preparación, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, lo primero ya lo hice, que fue darle gracias a Dios, pero disfrutar con mi familia y... Ay, Dios mío, no me lo puedo creer, de verdad. ¿Tienes otro regalo? Claro que sí, tengo carro nuevo, tengo otro carro. ¿Quién te dio ese carro? ¡Anda! ¡Guau! Pues felicidades, señora. Gracias, gracias. Un mensaje para tus compañeros. Bueno, todas las compañeras que estuvieron aquí participando durante todo el setamen conmigo aquí en la competencia, esta corona no es solamente para mí, sino para todas ellas y la quiero muchísimo. Felicidades y bueno, que sea una labor maravillosa como reina ahora de Miss Latina. No los voy a despedir, de verdad que no. Muchísimas gracias. Gracias.